bienvenidos al lugar santísimo citas con dios desde USA para Colombia en este día quiero compartir contigo una palabra que el señor ha puesto mi corazón en estas citas y reflexión y está en su en la palabra en el salmo 37 23 y 24 y dice la palabra del señor así el señor diría los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida aunque tropiecen nunca caerán porque el señor los sostiene de su mano quiero compartir contigo quiero hacerte saber que en todo este tiempo que hemos estado pasando en este país en tu país y en todo el mundo con lo de la pandemia hemos estado en momentos difíciles circunstancias con preocupación pensando a muchos han estado dudando con miedo y ha sido normal porque ha sido un episodio que tal vez no habías visto no había visto en nosotros esta generación y creemos que que hay muchos hijos de dios que han estado dudando preocupados lo que es normal pero de hecho te quiero decir en todo ese tiempo a mí el señor junto con otros hermanos mi esposo mi nombre es patricia y mi esposo pastor charcuter y les queremos dar un un apoyo les queremos compartir nuestra fe que hemos estado clamando al señor bendiciendo su nombre y pidiendo por otros por sus pastores los cuales han estado apoyando en oración y viendo cómo nos sacan adelante a su iglesia y quiero decirte que en esta palabra donde dice que el señor dirige los pasos de los justos es en todo momento él diría tus pasos desde mucho antes que pasar esta situación desde el comienzo de nuestras vidas desde la fundación de nuestra vida él ha estado ahí esta palabra es verdad yo la creo y te quiero motivar a que la crees porque él aunque hemos estado padeciendo muchas emociones encontradas yo sé que el señor se ha deleitado como dice en cada detalle de tu vida porque él está allí viendo como sus hijos clamamos a él en los momentos en que nuestra fe decae él nos prometido que él está ahí que su mano nos levantará es una promesa esta es una promesa este salmo tiene muchas promesas y una es esa que él si tropezamos o cayéramos estaría ahí para darnos la mano y para que pudiéramos levantar levantarnos de nuevo porque hay una recompensa del señor es es maravilloso saber que él ya tiene ordenados nuestros pasos de que nosotros podemos confiar en él como dice en el verso 34 dice pero el señor no permite no pon tu esperanza en el señor y marcha con paso firme por su camino él te honrará al darte la tierra y verás destruidos los perversos a lo que quiero llegar es a donde dice que ponga tu esperanza en el señor y marcha con paso firme el señor establece los pasos de sus hijos él quiere que cada paso que demos para adelante o si caemos y nos movemos un paso atrás él va a estar ahí que tengamos esa confianza que estemos firme en él en nuestra fe pensando orando y declarando el señor está conmigo nuestras situaciones pueden ser movidas financieras emocionales en cada situación de nuestra vida pero tenemos que estar nosotros sembrados en nuestra fe creyendo que él nos va a afirmar que él nos levantará que él no nos va a abandonar como nos ha prometido que él se deleitará como dice el salmo en el verso 3 4 dice confía en el señor y haz el bien entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás deleítate en el señor y él te considerará deseos de tu corazón deleitémonos en cada momento aún difícil que pasemos a estar en una relación con el señor a confiar en él a buscar su rostro porque aquellos que buscamos su rostro que los que queremos estar en la presencia de él él nos fortalecerá él nos nos levantará él nos dará esa fuerza para seguir adelante y me da mucha confianza en este verso como dice confía en el señor y seguiremos y seguimos haciendo el bien aunque estemos en situaciones difíciles seguiremos orando por aquellos que están a nuestro alrededor seguiremos ayudando a aquellos que están cerca de nosotros aunque estemos pasando momentos difíciles porque esa es la diferencia entre el hombre bueno y el hombre malo que el hombre bueno o el hombre malo el hombre bueno quiere siempre dar quiere siempre tener para ayudar el hombre que es de Dios el hombre malo el limpio siempre busca solo para él mismo en las situaciones difíciles me imagino que está buscando como solo llenar su deseo y se olvida de los demás pero el hombre bueno el que Dios ya ha ordenado sus pasos está siempre viendo a donde puedo ayudar que puedo dar ¿me entiendes? entonces en estos momentos yo sé que el señor ha ordenado tus pasos así como ha ordenado los míos los de todos sus hijos que han venido y han buscado de él y lo maravilloso de entender este pasaje es que si él ordena nuestros pasos sabemos que él está de nuestro lado que él está ahí para susurrarnos y darnos una respuesta un empujoncito apoyarnos para que no nos quedemos atrás porque lo interesante es que él quiere que nosotros tengamos tiempo con él por eso al ordenar nuestros pasos yendo en situaciones difíciles él está ahí con nosotros él está como como me imagino y lo creo firmemente que él está gozándose se agrada se place de vernos que nosotros confiamos en él que le pedimos que oramos que confiamos en él que le decimos señor sé que estoy pasando situaciones difíciles pero confía en tu palabra en tus promesas que me has dado has ordenado mis pasos no caeré y si caigo como dice tú estarás ahí para levantarme tu mano me levantará tu mano me ayudará a seguir adelante sé que la bendición llegará porque él ya nos ha prometido él ya conoce el final de nuestra vida quiero motivarte y decirte no corras no quieras apresurarte en tu tiempo llegar primero que Dios espera en él confía en él habla con él detente recibe lo que él tiene para ti busca su presencia en un momento difícil para que tú y tu familia tus finanzas no sé qué es lo que estás necesitando del señor hoy pero quiero motivarte a que sigas firme a que le creas al señor a que ames a él y también ames a aquel que está a tu alrededor porque momentos difíciles tendemos a solo nosotros a buscar solo lo que nosotros necesitamos no no quitemos los ojos de hacer el bien y y prosperaremos como dice su palabra y prosperaremos él nos hará prosperar en momentos difíciles porque él ya lo ha dicho él ya tiene esa promesa está ahí al final por eso si corremos corramos con él pero no corramos en nuestra manera porque al correr sabemos que vamos a llegar tal vez primero pero no será en su voluntad cuando corremos la buena carrera que él va con nosotros llegamos y aunque las fuerzas nos hace falta él nos dará nueva fuerza nos hará pararnos firmes y tendremos esa bendición de él y esa bendición durará porque las bendiciones que Dios le da a los justos como dice él ordena los pasos de lo justo a los justos la bendición de él dura para siempre no es hoy la recibo y mañana se me va y yo quedo vacía no él quiere llenarte de su paz quiere llenarte de su amor y darte la bendición y la recompensa que él te ha prometido y que tú necesitas que yo necesito él quiere dártela y la recibiremos confiando en él esperando en él y confiando en esa palabra que él ya ha ordenado nuestro paso para la victoria para conquistar para seguir adelante para que podamos darle la gloria y la honra a él yo quiero orar por ti decir a mi Padre Celestial Padre Celestial en esta hora yo te pido bendición para tus hijos para mi casa para la casa de ellos para tu iglesia para tus pastores Señor que están ahí Padre listos a escuchar que tú dices para poder ayudar a tus hijos Señor Padre bendícelos guárdalos Señor dale sabiduría tuya ayúdalos Señor a que ellos puedan ayudar a otros Padre Santo a recoger esa bendición que tú ya tienes a que vayan en el camino junto contigo porque tú dices tu palabra que tú guías a lo justo Señor tú estás ahí para guiarnos tú estás ahí para avanzarnos Señor a tu promesa para que estemos fuertes para ayudar a otros Padre guarda su vida guarda sus hijos bendice prosperalos en todo lo que ellos harán prosperalos con tu palabra en su fe Señor en su fortaleza Señor oh mi Dios abre puertas para ellos Señor Padre que puedan confiar en ti que puedan ver que tú estás ahí Señor aunque no lo sientan no por lo que que ven Señor pero pueden sentir tu presencia y si sentimos tu presencia avanzamos Señor en el nombre de Jesucristo yo te pido Padre que oiga las oraciones de ellos Señor oye nuestras oraciones trae su país a su iglesia a su ciudad Señor a tus pies Padre avánzalos contigo Señor protégelos guardalos guardalos de todo mal Señor y que ellos puedan decir hasta aquí hoy el Señor nos ha ayudado como dice tu palabra en Samuel Señor hasta aquí el bendecir ha estado con nosotros Él nos ha guiado y nos ha bendecido el Señor te guarda te guía y continúa prosperando tu vida la de tus pastores tu familia te amamos y deseamos lo mejor para ti gracias por esta oportunidad de bendecirte en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amén